Mi nombre es Javier Gutiérrez y voy a terminar ahora mismo un semestre de movilidad en la Universidad ICESI. Vengo de la Universidad de Sevilla y en primer lugar, bueno, pues el programa de antropología, que es el que yo he cursado. Decir que ha sido realmente enriquecedor, realmente positivo, porque he podido dar muchas asignaturas que refieren concretamente a Colombia, sobre la selva, sobre el contexto no solamente colombiano, sino de América Latina. Y que tanto los profesores como la universidad me han ayudado mucho para que esto también se pueda complementar con mis programas en mi universidad de origen. Así que tiene muchas facilidades para poder realizar trabajos de manera autónoma, el aprendizaje activo. Entonces, digamos, me he sentido muy acogido por la universidad, por los profesores, los compañeros y también por la ciudad de Cali. Realmente recomiendo a todo el mundo que venga, que conozca Colombia, que conozca Cali, porque todos los lugares de Colombia por los que he viajado me he sentido muy acogido, que la gente te recibe con los brazos abiertos y que te ayudan cualquier problema que tengas, cualquier cosa que necesites, tanto en la universidad, como en la ciudad, como en toda Colombia, siempre me he sentido, la verdad, bastante bien recibido. Así que esa es mi recomendación para todos los estudiantes que estén pensando en hacer un semestre de movilidad en Colombia. ¡Animaos!